¡A 8! ¿Dónde? ¡A 8! ¡3! ¡1! ¡8! ¡3! ¿Por que es que yo me metí aquí por nada confundido? Es que en el médico, es que en Canadá, en el médico, me dijo que no había... ¡Ah! ¡No! porque dieron de no firmado... Música Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com